Bueno, de nuevo, ahora estoy grabando con una cámara de alta definición Vamos en el apartamento de Nacra Vamos a ver, después vemos las montanas Vamos a ver un poco lo que es este apartamento que ya no es nadie La piscina Tenemos aquí el cielo Las vistas, como puedes ver, son impresionantes El Castillet, el Alto del Pino, el Mandubio Nacra, aquí, la montaña de Nacra, la cruz Que ya hemos dicho en el otro vídeo que no se veía, a la cruz Aquí tenemos de nuevo la carretera Hace una buena temperatura La que está haciendo aquí Y es que como veis Temperatura Ideal Y lo hacemos Creo que os ha gustado Este vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!